El agua es un recurso escaso. En algunas zonas del planeta su escasez es una amenaza incluso mayor a la del cambio climático. Por ello resulta crucial mejorar en todo el mundo su gestión. El primer paso que deben dar las organizaciones que quieren avanzar en este sentido es conocer al detalle cuánta agua necesitan, o lo que es lo mismo, calcular su huella hídrica. Actualmente hay varios esquemas que establecen los requisitos para el cálculo de la huella hídrica. El que más recorrido ha tenido hasta el momento ha sido el Water Footprint Network, pero no hay que olvidar que hace un par de meses fue aprobada la norma ISO 14.046. Estos esquemas establecen requisitos considerando todo el ciclo de vida, desde la obtención de materias primas hasta transportes y puestas en disposición del consumidor final. De forma adicional, ISO establece requisitos para la consideración de los impactos ambientales. El cálculo de la huella hídrica no debe considerarse como una herramienta comparativa entre organizaciones, porque hay muchos factores geográficos y temporales que la determinan. El objetivo de este ejercicio es tener una herramienta útil que permita a cualquier organización identificar en qué fase o proceso puede mejorar la gestión del agua. Los dos esquemas son certificables por tercera parte. AENOR tiene una amplia experiencia en el ámbito de la verificación de huellas ambientales y en particular ha iniciado ya sus actividades en el ámbito de la huella hídrica con la certificación a Estrella de Levante. La verificación de la huella hídrica supone un respaldo para cualquier organización sobre la calidad de la información que ofrece, porque un tercero independiente certifica que la información de su huella hídrica es exacta, coherente y transparente.